El Chapo Guzmán es uno de los personajes más siniestros y famosos del crimen organizado en la historia de la humanidad. Sus terribles acciones y sangrientas persecuciones solo pueden compararse a su desmedido deseo por el poder. Desde sus inicios, el Chapo demostraba algo diferente y único que le valdría el título de uno de los criminales más peligrosos y buscados en el mundo. No conforme con todo ello, tuvo la oportunidad de fugarse de la cárcel en dos ocasiones. Guzmán escapó dos veces de prisión, traspasó las celdas y grandes muros de concreto de dos de los penales de máxima seguridad en el país, el penal de Puente Grande en Jalisco y el Centro Federal de Readaptación Social, número uno el altiplano, también conocido como el penal de Almoloya. La cárcel, actualmente, fue derivado y trasladado a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. ADX Florence es conocida como la Alcatraz de las Rocosas. En esta penitenciaría de Estados Unidos, los presos permanecen aislados 23 horas al día y nunca ven el exterior. La luz se apaga, literalmente, cuando un preso entra a ADX Florence, la considerada cárcel más segura del mundo. Esta cárcel de máxima seguridad actualmente forma parte del Complejo Correccional Federal de Florence, administrado por la Agencia Federal de Prisiones, organismo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su función principal es la reclusión de presos varones, que el Sistema Federal de Prisiones considera de máxima peligrosidad y requieren de un control más estricto. La prisión fue concluida en 1994. Cuenta con 490 celdas individuales. Los presos pasan 23 horas diarias en confinamiento solitario dentro de sus celdas. Estas tienen unas dimensiones de 7 por 12 pies, 2.1 por 3.6 metros, y están construidas casi enteramente por hormigón, incluyendo la cama. Debido a las duras condiciones de reclusión, es considerada como de aislamiento total, razón por la cual la prisión también es conocida como la Alcatraz de las Rocosas. ADX Florence ha sido fuertemente criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Solo alguien terriblemente maquiavélico y sin escrúpulos llega a estos niveles de máxima seguridad. Pero, ¿quién es el Chapo Guzmán? Probablemente ya conozcas sobre la historia del Chapo, e incluso hayas visto series, películas o referencias a uno de los personajes más famosos del narcotráfico. Sin embargo, siempre es una buena oportunidad para recordar quién fue, y es el Chapo Guzmán. Joaquín, el Chapo Guzmán, fue el capo de la droga mexicano. La historia de Joaquín Archibaldo Guzmán lo era, mejor conocido como el Chapo. Es una de las más fascinantes y controvertidas de la historia del crimen organizado. Nació el 4 de abril en 1957, en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. El Chapo se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos del mundo. Su vida está llena de misterio, intriga y una serie de hitos que marcaron su ascenso y caída en el mundo del crimen. El Chapo Guzmán provino de una familia humilde en Sinaloa, una región conocida por su producción de drogas ilegales. Desde una edad temprana, se involucró en el cultivo y tráfico de drogas. A mediados de la década de 1980, comenzó a trabajar para el cártel de Guadalajara, donde aprendió las complejidades del narcotráfico y el contrabando de drogas. Después de la desaparición de su jefe, Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, el Chapo aprovechó la oportunidad para establecer su propio cártel, el Cártel de Sinaloa. Su habilidad para sobornar a funcionarios del gobierno y su capacidad para tejer una red de alianzas, le permitieron expandir su imperio rápidamente. El Chapo se controlaba las rutas del tráfico de drogas, que se extendían por todo el mundo, desde América del Norte hasta Europa y Asia. A pesar de su enorme poder e influencia, el Chapo cayó preso, aunque por suerte e influencia pudo librarse de muchas ocasiones, donde su vida estuvo en peligro o cuando estuvo preso. El primer arresto de El Chapo tuvo lugar en 1993, pero en 2001 logró escapar de la prisión de máxima seguridad Puente Grande, Jalisco, escondido en un carrito de lavandería. Esta fuga espectacular solo aumentó su reputación de genio del escape. Ahora sumaba en su prontuario otra habilidad que incrementaba su fama y peligrosidad. Su genio maligno parecía no tener límites y parecía ser ayudado por fuerzas de la oscuridad en cada uno de sus maléficos propósitos. Como si una fuerza del más allá quisiera conservarlo con vida para que siga perpetrando las más terribles hazañas contra civiles y delincuentes a lo largo del territorio mexicano. Pero eso no fue ni de lejos todo lo que hizo. Luego de varios años de persecución, El Chapo fue capturado nuevamente en febrero de 2014 en un operativo en Mazatlán. Esta vez fue recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano. Sin embargo, en julio de 2015, protagonizó otra espectacular fuga, esta vez a través de un túnel que conectaba su celda con el exterior. Es de destacar que en sus escapes de prisiones estuvieron involucradas decenas de personas, además de una compleja logística, asesinatos, sobornos, entre otras atrocidades, sumado a un costo de millones de dólares. Pero su suerte llegó a su fin un día, luego de años de crímenes, lejos de alejarse de la vida de la mafia y narcos, en la que se vio involucrado desde muy joven. La tercera captura de El Chapo tuvo lugar en enero de 2016 en Sinaloa. Esta vez, las autoridades mexicanas no estaban dispuestas a correr riesgos y decidieron extraditarlo a los Estados Unidos en enero de 2017. El juicio en Estados Unidos se llevó adelante un año después. En noviembre de 2018, Joaquín, El Chapo Guzmán, fue llevado a juicio en Nueva York. Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre su vida y su imperio criminal. En febrero de 2019, fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos. Luego de su sentencia a cadena perpetua, El Chapo mostró su inconformidad y manifestó que la misma fue injusta, no dejándolo defenderse correctamente. Sin embargo, durante el año 2022, la Corte rechazó los argumentos de la defensa, que había esgrimido presunta mala práctica del jurado y duras condiciones carcelarias. Por numerosos argumentos, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ratificó la condena al narcotraficante mexicano, El Chapo Guzmán. Actualmente, se encuentra en la cárcel A.D.x. Florence, Colorado, una prisión de máxima seguridad, con condiciones inhumanas para sus presos. Ahora, luego de un largo periodo, El Chapo ha roto su silencio. Y desde el infierno, nos envía un mensaje desesperado sobre las condiciones en las que vive actualmente. Lejos quedaron esos días de lujos y excesos, donde el pecado y lo ilegal eran parte de su día a día. Y es que la vida en una de las cárceles más seguras de Estados Unidos es lo que podríamos denominar como una tortura, con métodos psicológicos y físicos que alteran los sentidos de los presos, hasta hacerlos caer en angustia y soledad extremas. Claramente, muchos de estos métodos tienen consecuencias físicas y psicológicas de los presos de A.D.x. Florence. Vamos a adentrarnos más para describir este complejo de máxima seguridad. A diario, las patrullas recorren este amplio complejo. Este lugar cuenta con torres de control que rodean el complejo, alambres de púas en las paredes. Todo este lugar se rodea de imponentes picos nevados. En la soledad e inmensidad de un paisaje desértico y solitario, en este temible lugar, se encuentran los reclusos más peligrosos del país, los cuales son sometidos a un aislamiento extremo en pequeñas celdas de 7 x 12 pies. Esto fue planificado así, para ahorrar espacio, debilitar psicológicamente a los presos y también para evitar violencia entre los mismos. Este método es efectivo para reducir la violencia, pero trae graves consecuencias, porque ocasiona deterioro cognitivo y muchos lo consideran muy extremo, hasta incluso, para un criminal peligroso. El aislamiento y la privación de la libertad es una de las peores torturas que un ser humano puede sufrir. Y es que desde la antigüedad, ha evolucionado como un ser social, habilidad que le valió la supervivencia hasta nuestros días. Por ello, un ser humano sin sociedad es antinatural, va en contra de la naturaleza humana y de su historia. Por ello, las consecuencias pueden ser muy graves e irreversibles. Por otra parte, también existen estrictos métodos de control sobre las comunicaciones telefónicas y el correo que reciben los criminales. Además, los visitantes son muy limitados y son recibidos bajo una estricta supervisión y control para evitar el intercambio de información sensible u objetos de los que puedan valerse para intentar escaparse del lugar. Pero eso no es todo. El lugar cuenta con un equipo profesional especializado para evitar los disturbios y fugas. Dentro de las habitaciones podemos encontrar solamente inodoros y una cama. Las habitaciones están diseñadas para evitar cualquier peligro hacia quienes están privados de su libertad. Es conocido que los criminales hacen uso de diversos objetos o artefactos para hacer daño a otras personas e incluso intentar escapar. Los reclusos se sienten tan solitarios que incluso llegaron a gritar a través de los conductos de ventilación para escuchar y ser escuchados por otros y no sentirse tan solos y aislados. Hasta incluso la comida servida en sus propias celdas para evitar interacción y posibles conflictos en comedores del complejo de la cárcel ADX Florence El Chapo fue considerado un personaje tan siniestro y peligroso que los policías idearon un método para hacer su estadía aún más difícil. El Chapo reclamó a las autoridades mexicanas que recibe torturas mentales y psicológicas. También sufre las reglas estrictas y horarios planificados viviendo en espacios estrechos y aislados. Además, el personal del lugar solo le habla en inglés y los programas de televisión son todos en inglés lo que incrementa su sensación de soledad y aislamiento con el mundo ya que es una persona que no maneja el inglés. También se sabe que el lugar de recreación es un poco más grande que su celda y solo tiene permiso para ir allí dos horas por semana. Ya te podrás imaginar la tortura y el infierno que el Chapo está pasando en su celda. Muchos exfuncionarios y autoridades del complejo lo describieron como algo peor que la muerte. En este infierno también hay otros 400 presos de los más peligrosos del mundo. Para ser trasladados de un lugar a otro del complejo se siguen estrictas normas y procedimientos. Los presos deben tener restringidos pies, manos y torso además de todas estas normas y condiciones infrahumanas. El Chapo debió enfrentar una primera etapa de un aislamiento completo de tres años de duración durante los cuales se le prohíbe relacionarse con otros prisioneros. La celda está lejos de ofrecer comodidad y lujo. Solo cuenta con un escritorio, un taburete y una cama, un inodoro, una ducha y un lavabo de manos. Solo se puede mirar al exterior a través de unos espejos de acero pulido y unas rendijas pequeñas en las ventanas para ver el ambiente exterior. Como te podrás imaginar, la ausencia de espacio y luz contribuyen al deterioro mental del Chapo Guzmán. Solo tiene dos horas al mes para salir a un patio de nueve metros. Este complejo es un infierno de máxima seguridad del que es imposible escapar. Los escapes anteriores de Guzmán fueron muy estudiados por la policía, por lo que se tomaron todos los recaudos para evitar una nueva fuga del Chapo. Probablemente, un acto imposible de repetir especialmente para el Chapo Guzmán. La situación ha llegado a un límite y Guzmán se ha visto forzado a intentar contactar con autoridades mexicanas para ser extraditado nuevamente a una cárcel de México. Guzmán ahora envía un mensaje de socorro al gobierno mexicano. El Chapo afirma que se violaron muchos acuerdos durante su extradición, que su celda es muy fría y que vive en condiciones crueles. En este infierno también se encuentran otros presos, quizá no de tanto renombre, pero que perpetraron crímenes y actos de terrorismo en la sociedad de Estados Unidos. Entre ellos, quienes perpetraron el atentado a la Maratón de Boston y los ataques a las Torres Gemelas World Trade Center en el año 2001, a pesar de las súplicas del Chapo Guzmán y del interés manifestado por el presidente para regresarlo a una cárcel local en México, las posibilidades de negociar un traslado se diluyen cuando se ponen en tela de juicio todos los crímenes y atrocidades que este ahora desesperado hombre ha cometido a lo largo de los años. Los hechos lo condenan y complican demasiado su regreso a México y a mejores condiciones de vida. Hay que entender que tampoco sería favorable para la imagen pública de las autoridades que se involucren en dicha travesía y con el peligro que representa un nuevo escape de Guzmán en territorio mexicano. Es una opción que parece imposible de considerarse. Esto nos lleva a reflexionar sobre infinitos temas que fuimos tocando a lo largo de este video. La libertad es el sistema judicial y penal, las condiciones de los reclusos y los intereses políticos locales e internacionales que se ponen sobre la mesa para negociar la extradición de un preso peligroso como Guzmán. ¿Alguna vez te has preguntado lo que es la libertad o qué nos hace realmente libres? La definición clásica nos dice que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. pero cuando este sentido de elegir está viciado por el poder y lleva a cometer actos delictivos, el Estado procede a cortar esta libertad por medio de las cárceles, ya que estos individuos que cometen estos crímenes son considerados altamente peligrosos para el orden de la sociedad. Esto a primera vista parece una solución, pero sin embargo, ¿realmente soluciona el problema? ¿El sistema está en condiciones de reintegrar a una persona que ha cometido crímenes en el pasado? No debemos olvidarnos que a pesar de que alguien cometa crímenes, no deben desconocerse sus derechos humanos y por ello, las cárceles deberían readaptar sus condiciones para que en lugar de torturar, aislar y degradar aún más el estado mental y moral de los reclusos, sea un medio para reeducarlos y de ser posible, reinsertarlos a una sociedad que continuamente los condena y los olvida. Desde luego, que si una persona comete actos ilícitos, debe ser juzgada, mas no privada de sus derechos esenciales. Uno de ellos es la dignidad y la vida. Lejos han quedado los gloriosos días del Chapo traficando impunemente y arrebatando vidas. Podríamos decir con toda certeza que la vida del Chapo Guzmán es un ejemplo de la ascensión y caída de un poderoso capo del narcotráfico. Su historia ha inspirado libros, series de televisión y películas. Ha dejado una profunda huella en la cultura popular, aunque pasará el resto de su vida en prisión. Su legado como uno de los narcotraficantes más infames de la historia perdurará por generaciones. Su vida es un recordatorio de la complejidad y la violencia del mundo del crimen organizado y la lucha constante de las autoridades por detener a los capos más poderosos. Pasará mucho tiempo antes de ver lo que suceda finalmente con Guzmán en sus oscuros días de aislamiento y mucho más tiempo para determinar si algún día la corrupción, el crimen organizado serán vencidos por la justicia y si la justicia misma evolucionará hasta un sistema más humano que busque reintegrar, ayudar y no aislar a quienes cometen crímenes. El sistema educativo también deberá reformarse para evitar que se formen perfiles criminales de alto grado como Guzmán es necesario atacar las raíces de los problemas sociales y no sus consecuencias para mejorar un cambio radical en la sociedad actual. Sin embargo, nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios y tus reflexiones en torno a este tema. Si te ha gustado este video no te olvides de dejar tu like, suscribirte, compartir y activar la campana de notificaciones para que te enteres de todo el nuevo contenido que tenemos para ti. Nos vemos muy pronto en el próximo video.